Amigos de Jaguel de los Criollos, hoy una vez más nos juntamos y nos juntamos con alguien representativo en serio de nuestra provincia, ¿no? Alguien que desde muy chiquito viene dejando nuestro orgullo pampeano por todo el país, por Latinoamérica y te diría que es uno de los integrantes del grupo que nos representa hoy por hoy en todo el país. Él viene cantando desde muy chiquito, pero muy, muy chiquito, con su familia y por ahí preguntamos nosotros o hablamos y la gente de la zona te dice, ¡ah, el Marquitos! Ya no es tan Marquitos, pero la gente lo recuerda cariñosamente como aquel niño, aquel joven que subía con sus padres, con su familia a cantar por todos lados. Hoy nos está deleitando con su presencia, nos ha atendido el teléfono, para mí es un orgullo. Hay alguien que alguna vez me dijo, comiendo un asado de madrugada después de haber compartido un escenario, yo quiero que el vivir de la música sea real. Y creo que lo ha logrado y con creces, pero bueno, vamos a hablar de eso también con él. Del otro lado está nada más y nada menos que el señor Marcos Gauna, integrante de Los Caldenes. Buen día, Marquito, gracias por atenderme. Muchas gracias a vos, hermano, por esta hermosa oportunidad. Quiero agradecerte por tus palabras y cuando recién mencionabas esto del Marquitos, ya hoy con 48 años todavía mucha gente me sigue diciendo Marquitos y parece que es una cuestión ya para mí tan normal, tan natural, que bueno, le agradezco al cariño de la gente. Claro, la gente te dice Marquitos porque te conoce de toda la vida y porque te quiere y porque sabes que sos un hijo de un grande, ¿no? De gran Saúl, que también vamos a hablar. De esta manera. A mí, dijo, por su fabla simple y directa, para mí la pampa es como un cielo al revés. Por andar esta huella de pecho oscuro, deje tanto a mi espalda que ni me apuró. Ya de ser voy dejando, me vuelvo a arreglar como aquel río salado que una vez fuera. Andando suele el hombre, tener dos huellas, una que llega lejos, la otra regresa. Corazón que de encierro, si ustedes me aflojan, me vuelvo ahorita mismo. Pasad la rosa, no sé en qué madrugada, daré la vuelta. Por eso y pa' delante, tanto me cuesta. Siempre vuelvo a las noches, desde tu ausencia, huella de rastro fresco, lenta paciencia, Tanto amor distancioso, mi niña amada, quemará nuestras bocas, tal vez mañana. Huella, piedra y espina, cuando se aleja, violeta, flor de cardo, cuando regresa. Corazón que de encierro, si ustedes no aguantan, me vuelvo ahorita mismo. Para la pinta, no sé en qué madrugada, daré la vuelta. Por eso ir pa' delante, tanto me cuesta. Tanto me cuesta. Tantar esta huella. Marcos, Jaguel de los Criollos, se trata de rescatar oficios, de rescatar tradiciones, de rescatar esa gente que hace las cosas muy bien para que sepamos los que venimos de atrás que no es tan fácil, ¿no? Todos se creen que es muy fácil, se suben arriba en el escenario y cantan, cobran y se van, pero nadie sabe del trabajo, de los años, del sacrificio, de lo que uno se priva y demás. Si vos me dejás, yo puedo empezar a preguntarte cosas de tu vida. Sí, por supuesto. Ningún tipo de problema. Marquitos, bueno, yo también te digo Marquitos, ¿viste? Soy un poco más grande que vos. Soy un poco más grande que vos. Marcos, naciste en Santa Rosa, ¿no? Nací en Santa Rosa, en el hospital Lucio Molas, un 24 de mayo del 73. Me contaba mi papá que cuando nací, él cayó corriendo por los pasillos y se fue hasta la calle a gritar como un loco que tenía un varón. Él me cuenta esa anécdota como algo gracioso, pero uno que ya tiene hijos a la altura, indudablemente... Va tomando la dimensión, ¿no? Va tomando la dimensión, claro. Sí, en Santa Rosa, en el Lucio Molas. Santa Rosa, en la época que vos naciste, era un pueblo grande, ¿no? Unos 40.000 habitantes. Claro, exactamente. Todavía tenía olor a pueblo, ¿no? ¿Cómo era ese Santa Rosa de tu juventud, que seguramente la mayoría de las calles eran de tierra? El Santa Rosa del tener poca agua, del agua salobre, yo me acuerdo cuando era chico, ¿no? ¿Cómo era ese Santa Rosa cuando eras vos, chico? A ver, contame un poquito. Bueno, mi Santa Rosa yo la recuerdo más ya de adolescente, porque mi infancia, digamos, tuvo algunos matices grises que te da la vida. Entonces, recuerdo simplemente mi escuela, recuerdo a mi madre, que yo recuerdo mucho, 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 digamos, estar en casa, porque, bueno, yo tenía a mi mamá con problemita de cáncer, falleció cuando yo tenía ocho añitos, mi hermana más chica tenía tres años, éramos cuatro, y bueno, y recuerdo que en ese momento con ocho añitos era ir a la escuela y después cuidar a mis hermanas, porque, bueno, mi papá trabajaba, mi papá nos crió celitos. Así que yo cuando tuve quince, seis años, recién ahí empecé a transitar un poquito más mi ciudad, a conocer un poquito más, porque obviamente insisto, ¿no? No porque nos tuviera, o me tuviera el papá esclavo, sino que nosotros éramos un, nos movíamos en bloque, ¿no? Nos ayudábamos entre todos y todavía seguimos con ese formato. De la misma manera. Sí, sí, de la misma manera, pero puedo decirte que tengo recuerdos de una Santa Rosa creciendo y obviamente después cuando empecé a caminarla todo me sorprendió, ¿no? Eso que decís vos que nos movemos en bloque y que somos uno para todos, me consta porque yo tuve mucho contacto con una de tus hermanas que trabajaba en lo de Batistoni. Ivana se llama? Ivana. Ivana, Ivana. Y como yo iba seguido, charlaba bastante y hablábamos mucho del Marquitos, ¿no? Que en esa época recién los caldenes, si bien nosotros los conocíamos muy bien, se entraba a mover por el país, ¿no? Y bueno, y de chico, y de chico, o sea, el viejo, por supuesto, ¿te inculcó la guitarra a vos y a todos tus hermanos o solamente a vos? Yo sé que papá no, no es una persona que, o no fue conmigo una persona que me puso la guitarra de prepo. Yo salí cantando, hermano, no te puedo decir, él siempre me lo dice, yo, me dice Negrito, Negrito, yo no pensé que, habíamos charlado antes o le contaba a la gente, ¿no? Dice, yo no, no pensé que Marquito y se iba a cantar. Fue algo como que uno, casualmente, en una reunión ayer de, de, de Zoom, de amigos, eh, hablábamos de esto, ¿no? De la, de la influencia de la sangre, cómo te gira, cómo viene de, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros, de nuestros padres, algún lado que ellos tienen y uno sin saberlo, ¿no? Lo que se hereda no se roba, dicen, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Es una cosa que no, no te puedo decir, eh, porque yo no, no tengo ningún recuerdo, mi papá me dirá, hijo, te voy a llevar a guitarra, o hijo, vení, ¿por qué me aprendes esos tonos? Hijo, vení, no, 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 nada de eso pasó. Se dio como se tenía que dar. Claro, pero, eh, a ver, al estar, incorporado en la familia, eh, o sea, se hace como, como caminar, ¿no? Como andar en bicicleta. De un día, de un día para otro arrancamos, y una vez que arrancamos, no la dejamos, ¿no? Y siempre cantaste folclore, siempre cantaste folclore. Sí, siempre canté folclore, es algo que, que amo, es un, una herramienta para mí, eh, que me ha ayudado a, a sacarme mi timidez en la, en la adolescencia, mis miedos, mis miedos, la música, el folclore, en este caso, que es el género que, que siento, que siento cantar, porque nadie me lo impuso, lo siento así. Está bien, ¿y de qué edad empezaste a cantar, te acordás? Bueno, eh, yo empecé a los, dieciséis años, de manera, digamos, consciente de esto, ¿no? Que quería, empecé a cantar, pero, según mi papá, dice que cuando él iba, que me llevaba, cuando era chico, a algún lugar, yo siempre quería cantar, y él, bueno, este, me dejaba como modo de juego, ¿no? O sea que, cuando yo tenía cuatro añitos, estaba ya, pinchando, y después dejé de, de, ¿y te cuentas? Y te cuenta, estamos hablando de don Saúl Bauna, ¿no? Que en La Pampa, lo conocemos todos, pero es uno de los próceres folclóricos, que tenemos en la provincia. Y papá, ¿se acuerda, cuáles eran los temas, que vos cantabas, cuando tenías cuatro o cinco años, o vos te acordás? Sí, se cantaba, La Chiquita. La Chiquita, es una, es una, composición del Bardino, de la zona, pampeana, de la parte, oeste sur, ¿no? El Bardino, fue uno de los autores, más importante, en la provincia de La Pampa. Sí, sí, por supuesto, y mucha gente, me decía, o hablaba del Bardino, yo lo vi al Bardino, en tal lugar, y yo lo veía al Bardino, en mi casa, yo cuando era chico, el Bardino iba siempre a casa, estaba con papá, yo escuchaba, estaban ahí, yo jugaba, y el Bardino era una persona, este, habitué para mí, ¿no? un tipo muy humilde, un tipo muy humilde, un tipo muy humilde, de perfil sumamente bajo, que nunca, dijo, acá estoy yo, simplemente, con sus letras, trascendió lo que es, la provincia, y parte, hay canciones del Bardino, grabadas en otro idioma. Sí, yo creo que, a medida que va pasando el tiempo, uno va tomando la magnitud, ¿no? Porque, eh, la juventud, las ganas, de, de cantar, de, de querer comerse del escenario, el mundo, la vida, se va llevando a, a, a mirar, este, muy para adelante, que está bien, pero, sin, sin, sin mirar un poquito en los costados, cuál es la historia, o un poquito para atrás, para, saber, cuáles son nuestros orígenes, y esto, es un proceso de cantor. Claro, si no hay buenas raíces, el árbol se cae. Sí. Sí, Marcos, y, estudiaste canto, ¿no? Sí, en eso, fui, y soy muy estricto, muy, me, me, constantemente, sigo yendo a canto todavía. ¿A qué edad empezaste? Estudiar canto. A los, 20 años. Ah, ya de grande, ya de grande. Sí, sí, ya de grande. Y, vos sabés que yo te voy a contar una infidencia, yo soy uno de los que te robé bastante, porque, 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 mi problema, cuando empecé a estudiar canto, yo empecé a, a tratar de cantar a los 42 años, o sea, que yo empecé de mucho más grande, entonces, mi gran problema siempre fue abrir la boca y modular, y si hay una persona que modula y abre la boca cantando, es Marco Gauna, ¿no? Entonces, entonces, la ruptura de maxilar que tenés vos cuando cantás no la tiene cualquiera, y eso hace de que la voz salga bien, bien redonda, el color de voz como corresponde, ¿no? Y, bueno, te tengo que agradecer y confesarte que te he robado algunas cositas. Bueno, acá en este mundo no se roba nada, siempre se aprende. Exactamente, exactamente. Yo siempre, cuando hablo con los cantores de tango, que tengo otra página y hablo mucho con cantores de tango, siempre, siempre hablamos que somos unos eternos ladrones nosotros, ¿no? Porque, bueno, el tango que lleva mucho fraseo, mucho hablar, mucho lugar que uno por ahí no llega, entonces, apelás al robo, ¿no? Che, Marcos, volvemos, volvemos a tu vida. Y a los 20 años empezaste a estudiar canto, y yo me acuerdo, de muy chico, yo, a ver, te voy a explicar un poquito, yo había terminado la colimba y un poquito más, y se abrió el famoso, ahí enfrente de la terminal, el coso de Pampa 4, ¿no? El quincho, el rancho de Pampa 4, y yo me escapaba por ahí, iba a ver algunos que cantaban y esos, y por ahí aparecían las voces del Caldén, ¿eh? ¿Vos te acordás de eso o no? Sí, claro, ¿cómo no voy a acordar? Sí fue, sí fueron nuestros comienzos, fueron nuestros, nuestros primeros pasos en un escenario con gente, y tengo recuerdos maravillosos de noches inolvidables, y también ahí aprendí lo que es ser un cantor y ser un artista. ¿Qué es ser un cantor y qué es ser un artista? Te voy a dar a mi punto de vista, ¿no? Sí, sí. Por supuesto. Para mí el artista tiene que abarcar mucho, muchas condiciones. Arriba, abajo del escenario. Saber lo que está diciendo, por qué lo está diciendo, y en qué momento lo está diciendo. Cantar con, interpretar, cantar fuerte no significa que sepamos cantar. Hay que saber decir, hay que saber llegar. Eso para mí es parte de ser un artista. Cómo te parás, cómo lográs captar la sensibilidad de la gente en el ambiente para que la gente pueda conectar con uno. Para mí eso es el artista. Y el cantor, Ah, perdón, sí. Perdón, ¿no? No, no, sí, 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 perdona. Y el cantor, para mí, es que canta, por cantar, porque le gusta una canción, porque le encanta cantar, porque son para mí dos condiciones diferentes, ¿no? Ni más ni menos, pero digo, a veces nosotros los artistas, y para decir nosotros los artistas, a mi punto de vista, que tenemos que aprender mucho, ¿no? Yo me considero un cantor, porque me bajo y nunca quedo conforme con mis cosas, porque entiendo que a veces no me sé dirigir como quisiera, no me puedo interpretar, no me pueden interpretar, ni lo que quiero decir, por ejemplo. Bueno, en fin, ese es mi punto de vista. Pero ahí en el rancho de Pampo Cuatro, a mi punto de vista, vi lo que era, para mí, un artista, un cantor que decía, bueno, lo hago porque lo hago también, porque me gusta cantar. Está. Vos sabés que, mientras vos hablabas, me vino a la cabeza el jugar al fútbol y jugar a la pelota. Es más o menos parecido, ¿no? Son dos cosas distintas. Y vos decís que te cuesta mucho aceptar lo que haces, ¿no? Eso es, siempre es, es tener demasiada responsabilidad por lo que uno hace y respetar mucho lo que uno hace. Por eso, generalmente uno nunca queda conforme por la exigencia propia, ¿no? Y yo te escucho hablar, y hablas pausado, hablas tranquilo, como buen pampeano ya ha crecido, ¿no? Y al mismo tiempo, te veo arriba del escenario y sos todo lo contrario. Ahora, ¿cambiás de esa manera, en la manera de vivir, arriba del escenario y abajo del escenario, o seguís siendo el mismo, con la diferencia que, bueno, arriba del escenario tenemos adrenalina y demás? ¿Qué opinas? Se ve decir algo que me decía mi mujer cuando me conoció. ella me conoció nos conocimos en una en una cena y ella conocía los caldenes de nombre en ese momento no había percatado quién era yo ni yo tampoco, ni nadie digamos hicimos hablar de eso porque uno es un ser humano todos, ¿no? y yo cuando me conoció empezamos a a tener un poquito más de amistad, sin contarle que cantaba ni nada por el estilo obviamente al paso de los días, ella me dice yo no sabía que vos eras de tal y tal grupo yo lo he escuchado, lo he visto en tal lugar, fui con mi mamá fui con esto, fui con aquello dice, si vos no me decís que sos cantor yo no me doy cuenta y eso es lo que en realidad me pasa, ¿no? yo dejo el el cantor lo dejo una vez que me bajo del escenario subir al escenario para mí es vida no te puedo explicar es como esas películas de de cómics sí parece que en algún momento se convierten en algo que no son claro me pasa exactamente lo mismo y creo que el cantor me va a saber entender lo que estoy diciendo seguramente no se puede explicar seguramente sin duda sin duda a menor medida pero me pasa exactamente lo mismo ¿no? uno uno cuando agarra el fierrito y sube arriba no es uno es otro que se metió dentro de uno y empieza a alargar cosas de adentro que a veces ni uno sabe que las tiene ¿no? el sentimiento te inunda te inunda de una manera que dejas de de tener tu propia identidad para pasar a ser eso que está arriba del escenario y cuando bajás y cambias y sos realmente Marco a veces te da un poquito de pudor decir mirá lo que lo que estaba haciendo lo que esto lo aquello no 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 me da me da sí me da el pudor digamos de con algunas situaciones que pueden suceder como por ejemplo yo recuerdo mucho de donde salimos yo me acuerdo hermano cuando iba que mi papá me llevaba porque insisto éramos chicos y en ese momento no había niñera mis hermanas estaban durmiendo en una silla yo obviamente un poco más grandecito despierto yo recuerdo a mi viejo que él terminaba de cantar y la gente lo levantaba en anda hermano yo lo vi yo me acuerdo y para mí eso era algo normal era como decir era como decir esta es mi vida sí mi viejo lo veía la gente lo adoraba después llegábamos a casa y no teníamos ni un pedazo de pan para comerme ¿entendés? está o sea y su vida y después al otro día se ponía el pantalón del bañil y salía y entonces cuando recuerdo todo eso me bajo de un escenario y a veces las personas se acercan por el aceito por el cariño ahí me da a veces un poco pudor porque quizás las palabras obviamente son fuertes para uno que te digan determinadas cuestiones me da un poco pudor porque yo todavía no siento que no soy eso ¿me entendés? pero bueno es lo que la gente siente y lo que uno transmite pero a veces eso sí me da un poco ¿viste? de decir no sé si merezco esto tanto ¿me entendés? porque sé que tengo muchos defectos pero te entiendo perfectamente pero lo lindo es que lo sigas sintiendo así porque nunca te vas a subir al caballo ¿no? perdón y cuando uno se sube al caballo y se cree que se la sabe todo es donde empieza a equivocarse mucho mientras uno vuelve al llano y te das cuenta de dónde venís a dónde vas y me estás hablando del ejemplo de vida que te dio tu viejo ¿no? de la humildad de un día lo llevan en anda y el otro día cuchara y hormigonera y a laburar y eso es lo que vale en la vida ¿no? haber aprendido de los ejemplos de los demás bueno amor saber que ya es muy tarde que pasó no hay tiempo para amarte bueno amor saber que ya estoy lejos y seré tan solo tu recuerdo como más como aceptar que ya lo tengo y más tibio de tus besos que se fueron con el tiempo como reprochar que te haya sido si acabaste mi cariño ahora todo está perdido como duele el amor sin verte duele no poder tenerte busco la manera de tener este vacío duele el amor sin verte duele no poder tenerte busco la manera de llenar este vacío como duele el amor saber que no soy nada me arrancó el alma tu mirada duele amor saber que no regresas que tu adiós me mata de tristeza como hacer como hacer que ya lo tengo el más tibio de tus besos que se fueron con el tiempo como reclutar que te haya sido perdido dejadarte mi cariño ahora todo está perdido duele el amor sin verte duele no poder tenerte busco la manera de llenar este vacío duele el amor sin verte duele no poder tenerte busco la manera de llenar este vacío como duele no poder no poder sin verte duele como llegar este vacío como duele si a veces esto te puede confundir ¿no? y si muy fácil pero gracias a Dios no lo siento así me pasa que mi vida va por otro lado a veces mucha gente no me conoce y piensa que soy muy antipático o de repente me pasó eso me pasó eso hasta que me senté un día en una mesa con vos sí me pasó eso pero en realidad pasa más por una cuestión de timidez exactamente o de no porque en realidad si vos no me conocés no me darías ni no me darías bolillas como te dicen comúnmente te importaría dos pesos si yo te hablo o no te hablo te miro o no te miro ¿verdad? pero a veces dice uno yo entiendo que no todo el mundo me conoce no tengo por qué sentirme así está bien está bien pero viste que el cholulismo de la gente sin sobrepasarse a uno le llena un poquito el alma el problema es el que se sobrepasa y se fanatiza ¿no? entonces ahí venía mi pregunta ¿no? yo te veía arriba de los escenarios te veía y te admiraba ¿no? y siempre dije con estos muchachos yo tengo que hablar porque quiero aprender y uno aunque parezca mentira sin darse cuenta uno enseña mucho ¿no? en el caso tuyo particularmente más porque no solo arriba del escenario sino en tu manera de de moverte por la vida con esa humildad que contás y demás que no es cuento que lo he visto y te he cruzado por la calle más de una vez y bueno y el saludo siempre está la cordialidad perdón la humildad y demás y un día estuvimos en un boliche bueno yo estaba yo estaba tratando de actuar con mis tangos y demás y te invité y humildemente te subiste arriba de una butaca agarraste una carpeta mía con una letra que no sabía y dijiste que lindo esta canción y era el amor desolado te puse la pista y sin saberla me dijiste arrancala y después la seguimos y cantaste el amor desolado que es un tema que para los que entre hoy tratamos de cantar no es fácil y lo hiciste como si lo hubieras hecho toda la vida con una pista que ni conocías y con un tono que no era el tuyo y después nos encontramos en un festival en Guatraché a beneficio no sé de qué de un hombre creo que se tenía que hacer una intervención quirúrgica y nos sentamos en una mesa a cenar después una mesa larga que estábamos todos y vos te sentaste enfrente mío y me preguntaste cómo me había sentido a qué hora había cantado porque yo había cantado antes de ustedes con una humildad terrible y yo empecé a hablar con vos y me dijiste yo quiero llegar a demostrar que se puede vivir de la música haciendo las cosas bien y yo creo que lo has logrado pero quiero que me cuentes si realmente lo lograste si podés lograrlo o si más o menos estás aflojando las manos o no yo trabajo de los 16 años trabajo conscientemente digo de lo que empecé con mis primos con Leonardo Bauna y Fernández los cuales estoy totalmente agradecido por todo lo que me enseñaron porque ellos sí venían cantando y y empecé en poco tiempo a tomarme esto con con muchas responsabilidades muy pibe los tres después me casé cantaba y empecé tuve que tuve mi primer hijo y tuve que empezar a trabajar porque obviamente el folclore que vivíamos en ese tiempo no es el mismo que vivimos hoy el movimiento artístico que había en ese tiempo no es el mismo que tenemos hoy ¿verdad? empecé a trabajar en la fábrica al calzar trabajé y cantaba y llegó un momento que yo me quedaba cuando todos iban de vacaciones yo le pedía a mis supervisores quedarme trabajar trabajaba el doble de horas para poder irme a Cosquín cuando vuelvo un día de Cosquín le digo a mi papá papi yo no quiero trabajar más yo quiero ser cantor no quiero trabajar más en la fábrica quiero vivir de la música quiero trabajar para la música quiero estudiar quiero bueno me hizo papá es lo que sentís sí yo lo siento pero profundamente y el viejo sabía que era medio imposible ¿no? claro papá me dice bueno yo te apoyo pero acordate de esto yo ya canté gratis por vos y eso para mí fue como muy bueno muy bueno y eso fue como un disparador para mí ¿me entendés? por supuesto no no digamos desde lo desde a ver uno siempre quiere progresar quiere estar bien y todo esto ¿no? pero sobre todas las cosas a trabajar de lo que a uno le gusta ama ¿y el cantar es un trabajo? por supuesto todos los días ¿y cómo le hacemos entender a la gente principalmente a nuestros educadores que si hubiera en nuestras escuelas un poco más de nuestras raíces habría más trabajadores del arte y las cosas serían un poquito mejor ¿no? bueno es una es una charla muy profunda esta ¿no? porque no es para para hablar ligeramente porque yo me dedico a esto y no es para darte una opinión sino más por arriba porque porque siempre hay alguien que te escucha porque hay siempre hay alguien que le puede afectar le puede afectar pero sí puedo decirte que yo creo que sin música sin arte sin percibir percibir del otro esa sensación que es tan maravillosa que es cantar cuando te emociona una canción cuando te emociona un bailarín cuando te emociona una pintura cuando te emociona un libro eso eso no no está en ningún papel eso se vibra se siente y hasta que el ser humano no comprenda que no todo es papel sino sentimiento está parece que estamos retirados ¿no? claro a lo que voy yo es que si de chico nos enseñan a sentir vamos a tener muchos chicos menos en la calle perdón viste que en la mañana no se puede hacer estas cosas pero bueno vamos a tener menos chicos en la calle más chicos en el deporte más chicos en la música yo voy por ese lado ¿no? que la tenacidad de vos de trabajar los días que tenías de vacaciones eso te lo enseñó tu familia ¿no? la música te lo enseñó tu familia y yo creo que tiene que haber más elementos porque a mí a mí personalmente me hubiera gustado poder cantar de chico y no tuve nadie nadie que me dijera che mira vos haces esto bien y por esos esa timidez ese pánico que después me enteré que era pánico escénico me costó me costó 40 años poder hacerlo y y veo tantos chicos que se frustran de esa manera como como en principio me frustré yo y y me gustaría que no pasara ¿no? porque nos estamos perdiendo gente como Marco Gauna o sea ¿cuántos cuántos Marcos Gauna podría haber en la pampa ¿no? a eso a eso me refiero y que y que hace también a la sociedad sí es es verdad lo que decís vos el talento está a la vuelta de la esquina está enfrente y a veces hoy nuestros adolescentes nuestros hijos nosotros que ya somos adultos vivimos vivimos una en tiempos normales vivimos con una velocidad que a veces nos cuesta mirar o no nos detenemos a mirar determinadas cosas demasiado rápido ¿no? sí sí pero bueno me parece que contar las historias de vida siempre ayuda ¿no? para eso para eso es esto esa es la idea che Marquito vos sabés que perdoname tengo el mate atravesado che Marquito vos sabés que yo me imagino lo conozco al Salta y al otro muchacho no tengo la suerte de conocerlo si bien lo he visto no he charlado nunca con él además de saludarlo que no me acuerdo el nombre si lo Julio Baez Julio Baez los conozco a Carlos los días Julio así de vista pero me imagino el primer día que ustedes terminaron una actuación que fue maravillosa y entraron al camarín o abajo abajo del escenario y se miraron entre sí ¿vos te acordás lo que lo que sintieron? hubo lágrimas hubo abrazo hubo hubo recordatorio ¿vos te acordás algo de eso o no? digo que a veces siempre se cuenta las buenas pero eso te voy a contar las malas por supuesto son las que enseñan son las que enseñan porque buenas viste es fácil hay situaciones sí sí pero las malas yo recuerdo que estábamos por grabar el disco Tu Voz en ese momento estaba Federico Forbe que había entrado con los caldenes un excelente cantor y bueno y empezamos estábamos de gira nosotros se acopló porque se había mi compañero en ese momento David mi primo después de 17 18 años él quería estar con su familia no quería viajar más habíamos estado viviendo en Buenos Aires se había perdido digamos uno de sus digamos sus reproches si se quiere personal era por ahí no estar con sus hijos que insisto esto es una carrera complicada no es algo que que sea tan fácil de a veces poner la balanza cosas tiene que haber mucho amor de ambas partes muchas noches durmiendo arriba en un auto y claro muchas noches muchas noches lejos de la familia y demás lejos y de repente vos decís estoy acá y me vinieron a ver 10 personas al teatro pero bueno ese es el ese es el camino que la constancia hace a este proceso bueno ¿qué sucede? estábamos grabando estábamos de gira en San Juan volvíamos y él dice de repente mire chico dice yo estuve hablando con mi familia dice tengo que terminar la carrera de contador y ya los viajes no puedo estudiar él pensó que podía estudiar y cantar y no no le daba el tiempo porque la exigencia era ensayar llegábamos de gira y descansábamos el lunes y martes miércoles jueves ya ensayábamos así que de un momento a otro nos quedamos Julio que no cantaba hacia las voces bajas metía hacia voces bajas nomás apoyaba con algún salta y yo y Julio sigue siendo un gran arquero ¿no? Julio Julio es el hoy por Dios hoy es el que menos se nota por el que más hace es un gran arquero por eso te digo es un gran arquero tapa todo tapa todo de un lado el otro él va atrás ahí va acomodando todo el resto ¿no? todos los silencios que van quedando los tapa Julio sí todo eso y a veces armónicamente ¿qué descubrimos? quedamos los tres mirándonos y ahora ¿qué hacemos? me decían los chicos y vamos a seguir porque acá la vida no se trata de digamos de bajar los brazos por la primera no, no acá vamos a continuar si empezamos a buscar a uno empezamos a hablar con otro obviamente apenas comentábamos los cantores aquellos empezaron a mandarnos material y eso y no encontrábamos encontramos excelentes cantores pero no que pegaran con el estilo que queríamos nosotros y un día viene Víctor Hugo Godoy que era en ese momento nuestro productor y me dice Marquito ¿qué vas a hacer? me dice yo le digo Víctor Hugo déme un mes que yo a esto lo acomodo lo acomodamos me acuerdo que estábamos los tres y dice Julito ¿no canta? sí canta sí hace las voces bajas a ver a ver Julito ¿qué registro tenés? tal y a ver ¿hacés esta vos? y ahí descubrimos que Julio tenía un falsete y una tercera hacía todo que me mira y me dice Marco lo tenía acá claro ¿qué andas buscando por ahí? y Julio dice me acuerdo patente estábamos los tres y lo que vamos mirando digo ¿y vos cuándo cantabas así? decía ¿cuándo tenía? Julio tiene un registro de falsete increíble es la voz que menos se nota pero es la voz que está rellenando y tiene una facilidad para hacer voces abajo llenando con terceras con que te digo tiene una oreja increíble tiene un oído espectacular yo cuando los veo a ustedes me lo paso mirándolo a él él va mirando siempre con los ojitos para el costado y va mirando y va mirando y escuchando siempre tiene la cabecita media torcida porque está escuchando también el retorno y él va metiendo sus voces tranquilito sus voces sus arreglos con las guitarras exactamente entonces ahí fue que descubrimos que Julio y recuerdo que nada pasó tenían un show me acuerdo un 25 de mayo y bueno ensayamos teníamos ese compromiso ensayamos las canciones las teníamos pero claro teníamos que acomodar todo porque más allá que él tuviera la voz y eso o sea no el cantar en trío es un proceso no es algo que vos pusiste la voz y ya está es muy complicado es muy complicado los tiempos las entradas decir en el mismo momento la misma palabra es complicadísimo bueno ensayamos 10 canciones que las que teníamos más segura y donde podíamos modificar menos y que bueno fuimos cantamos nos bajamos y dijimos que desastre por Dios los trenos miramos pero cómo aprendimos pero que aprendimos de todo esto que aprendimos de todo esto que a veces el maestro está más cerca de lo que uno cree así que nada fue después los meses siguientes fue de trabajo trabajo hasta bueno haber logrado haber grabado el disco tu voz que lo grabamos los tres y de ahí bueno nada seguimos ¿no? le cuento a la gente de Jaguel de los Criollos que no tiene por qué saber estas cositas que estamos hablando nosotros que cuando Carlos se va arriba y se va y se va parece que sube al cerro allá de Cujuy y se va arriba como es la emoción el tiempo y uno el estado de ánimo nunca es igual ¿no? cuando termina julio o cuando termina Marcos de hacer un solo siempre tiene que haber algo que adorne el final y que siga la canción no que se termine eso y se terminó ¿no? porque si no sería un solista más entonces julio está ahí llenando lo que los demás hacen como como fantasía para que entienda la gente el adorno y llenar y que siga la canción y que siga armónicamente y los tiempos y los volúmenes los maneja julio ¿no? a eso me refiero a lo que estábamos hablando recién sí por supuesto y también confiamos mucho en su idea de arreglo este último tiempo julio es el que el que interviene mucho en los arreglos y eso bueno le hemos dado la derecha para que en ese sentido ¿no? él se haga cargo de esa parte creativa ¿no? está vos empezaste a cantar con un estilo muy tradicional ¿no? guitarra bombo bombo y guitarra ¿está? sí y yo después esa misma samba que te escuchaba tradicionalmente te la escuché solo y te la escuché con los con los caldenes ¿no? que es angélica y son tres composiciones distintas ¿no? entonces la evolución hace de que la gente crezca ahora al principio cuando arrancaron los caldenes precisamente hubo mucha gente entre ellos me incluyo que decía estos son los nocheros chicos ¿está? sí no sé si fue casualidad causalidad o se fue mucha influencia de ese grupo que pegaba tan fuerte en esa época que sigue pegando ¿no? pero después se diferenciaron ¿no? se diferenciaron y muy bien ¿fue así o aparentemente parecía que era así? no indudablemente en esa época aquellos que veníamos con la nueva camada si querés vos ponerle vos no te olvides de esto hermano o la gente no se olvide de esto que yo tenía 16 años 17 y 18 mi primo imagínate hoy un pibe de 16, 17, 18 años ¿qué influencia tiene? el jobstin la computadora y el y como es los jueguitos claro pero digamos en la música ¿qué escuchan? reggaeton los tequis los tequis Luciano Pereira claro no digo a todos pero no van a escuchar los fronterizos los tucutucu muy raro hay por supuesto por supuesto que hay los nocheros se ponele vos que escuchen en ese tiempo cuando arrancábamos nosotros escuchábamos los tucutucu claro los fronterizos los chalchas los cuatro de corva los chalchaleros los quillaguasi los altamiranos Daniel Toro bueno toda esa gente por favor cuando salen los nocheros indudablemente la juventud o nosotros estábamos pidiendo a grito una renovación pero vos te acordás los resistidos que eran al principio cuando se sacaron cuando se sacaron las bombachas como los coplanacu te acordás cuando arrancaron bueno claro bueno yo creo que digo esto siempre hablo desde el punto de vista creo que a nosotros nos envolvió el movimiento porque era indudable que peleábamos a grito otra forma sin discutir el resto entonces obviamente nos vimos envuelto y nos vimos experimentando porque acá no había un grupo el primer no había grupos que tocaran a nosotros conseguir un baterista que tocara folclore o un bajista o un tecladista una batería en un conjunto folclórico era mala palabra claro imaginate entonces obviamente vos veías una batería y decías estos son igual que los nocheros y obviamente la contextura musical era parecida porque es muy fuerte el movimiento que generaron los changos entonces y lo siguen haciendo y casualmente hace dos o tres días hablaba con Colo el Colo a consuelo de aire este un grupo nuevo este con 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 mucho con mucha trayectoria ex guairas digamos para que la gente lo ubique y hablamos ¿no? la influencia que habían tenido de los nocheros para nosotros con toda nuestra generación entonces obviamente caíamos en algún punto bajo sus alas ¿no? después obviamente entendimos con el pasito del tiempo que eso no nos llevaba a tener la identidad que bueno que queríamos tener en el futuro ¿y lo lograron? sí yo estoy seguro que sí ajá yo también pero bueno la pregunta la pregunta siempre tiene que estar ahí che por lo menos por lo menos trabajamos para esto ¿no? quedate tranquilo que sí vos escuchás determinadas canciones acabamos de lanzar una canción que se llama El amor desolado que casualmente mirá vos con el tiempo mirá vos eso me tenés que pagar el derecho a mí las regalías vienen a mí mirá vos pero con el tiempo con el tiempo empezamos a a cantar canciones que nos identificaran que fueran que estuvieran nuestros sellos ¿no? a eso y el amor desolado hecho por un pampeano ¿no? así exactamente maestro Don Alberto Cortés y José Vicenta Sánchez claro y la historia de un grande la historia de un músico excepcional pero bueno Marcos en la vida vos decís que vos creés mejor dicho que uno enseña diciendo o haciendo porque vos tenés hijos ¿no? y al tener hijos uno quiere que nuestros hijos nos copien las cosas buenas porque las cosas malas no es necesario que las copien ya las van a aprender solos pero le decís las cosas o hacés las cosas yo puse el esfuerzo y ella la vez de gana yo el hondo silencio y ella la palabra yo senda y camino y ella la distancia yo puse los ojos y ella la miraba quise entre mis manos retener el agua y sobre la arena levanté mi casa me quedé sin manos me quedé sin casa fui raíz oscura y ella trompa y ramaba para que la cuenta el amor a su mano deja puso el cuerpo yo el cuerpo y el alma levantó todo viento yo todo montaña yo pura resina y ella pura llama una noche oscura se fue de mi casa cerraron mis ojos para no mirarla para no seguirla cerré las ventanas clausuré las puertas para no llamarla puse rosas negras sobre nuestra cama sobre su memoria puse rosas de blancas y a la luz difusa de la madrugada me quita la vida para no matar nada yo lo puse todo vida, cuerpo y alma y ella Dios lo sabe nunca puso nada nunca puso nada porque puso nada nunca 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 puso il tiempo te piense te amé nunca puso nada Yo soy de la vieja escuela, o como debería ser, como era mi papá conmigo, mi papá conmigo hablaba mucho, entonces eso a mí me sirvió, eso está tatuado, yo hablo mucho con mis hijos y obviamente trato de inculcar con lo que hago, hay cosas que no necesitan explicación, cuando las ves y cuando suceden es porque ahí tiene el fruto, pero hablo mucho con mis hijos, yo soy de hablar mucho y eso me ha dado la posibilidad de tener una relación con mis hijos más grandes maravillosa. ¿Cuántos hijos tenés, Marco? Yo tengo seis. Seis. Sí. Estamos casi igual, y eso que no estabas en casa. Y eso que venías poco. Sí, y yo estoy con cinco, así que bueno, me ganaste. Lo que pasa es que a mí me corrieron antes, me corrieron antes. Sí, Marcos, ¿y alguno te salió músico, artista? Y mira, tengo mi hija más grande que ella está, es mi hija del corazón, porque yo digo que la vida a veces te da esta hermosa posibilidad de ser papá sin engendrar en una persona, un ser humano, así decirlo, pero sí el corazón a veces es más fuerte que cualquier otra cuestión. Eso habla de tu grandeza, ¿no? No sé. Somos seres humanos, me parece que... Por supuesto. Que aquí deberíamos sentir eso, ¿no? Que te da una persona más. Yo me, en su momento, la mamá de mis hijos ya tenía su hija muy chiquita, Camila. Y bueno, para mí pasó a ser mi hija, ¿no? Es tu hija. Y bueno, y ella hoy está viviendo en Estados Unidos, está muy bien, canta. Mirá qué lindo. Impresionante. ¿Qué estilo hace? Después tengo mi hijo Gastón, que bueno, hoy Gastón sería mi hijo mayor, pero bueno, falleció a los tres añitos. Ah, la pelotita. Después está Lucía, que está estudiando cine en Córdoba, que ya se está por recibir, amante del arte, canta, fantástico. Después está mi hijo Marquitos, que nada, canta hermoso, ya él está estudiando canto porque quiso, va con el abuelo, le enseña al abuelo, le enseña al salta. ¿Qué profesor tiene? Por Dios, por Dios, ese no puede salir mal, ese sale bueno sí o sí. No, no, sí. Después está Nacho, que bueno, Nacho no está ahí, le gusta la música, pero tiene otra persona más tranquila. Pero bueno, no descarto nada porque yo a esa edad no cantaba ni tenía pensado cantar. Sí, después arrancan, después arrancan. La vida le dé lo que quiera. Después está Olivia, que tiene cinco, bueno, esa sí, esa es artista. Un petardo. Desde que se levanta hasta que se acuerda de artista. Un petardo, pero claro, lo ve el papá, lo ve con los videos, lo ve, tiene que aprender, claro, no queda otra cosa. O sea, lo que te decía hoy, lo que se hereda no se roba. Y me alegra un montón de que tus hijos, todos tengan sentimientos, que eso es lo importante. No más allá que después lo ejercen como profesión o no, es otra historia, ¿no? Pero que los chicos aprendan a sentir es maravilloso. Marcos, de acá en el futuro, ¿cómo ves el folclore de la Argentina sacando esta pandemia, no? Qué buena pregunta. Si querés lo dejamos ahí, con el final abierto. ¿Viste cómo es como dice la película, el final abierto? Igual. Yo creo que la pregunta es cómo nos veríamos nosotros, no los seres humanos, después de esto. Porque obviamente las ganas de cantar van a estar y los shows van a volver. Pero cómo nos veríamos nosotros después de esto, ¿no? Con qué sensibilidad, con qué aprendizaje. Yo te voy a dar mi opinión. El argentino tiene la particularidad de olvidarse las cosas muy rápido. Creo que vamos a aprender poco. Por eso digo, me parece que a eso iba a llegar, ¿no? Ah, perdón. ¿Qué nos va a quedar? A eso iba, ¿no? Después cuando termine todo esto, ¿qué quedará? ¿Con qué sensibilidad? A ver, cuando abra esto, hermano, iba a ser un estallido de emociones. Seguro. Los shows van a volver, los festivales van a ir volviendo de a poco, la gente se va a empezar de vuelta a encontrar con sus artistas, las ganas de hacer, va a ser todo un estallido, porque hay muchas cosas guardadas, ¿no? Que el cantor tiene para demostrar y tiene para aquellos que se han tomado este tiempo para seguir creando, para seguir produciendo. Obviamente van a salir con los tapones de punta a mostrar lo que han estado haciendo durante todo este tiempo. Eso está claro. Ahora, ¿qué nos va a quedar en realidad limpio? Yo no lo sé, no lo puedo visualizar todavía. Ojalá sea positivo, ojalá sea positivo. Más allá de todo lo que vamos a tener que sufrir todavía, ¿no? Pero bueno. Sí. Así es lo que... El otro día hablaba con un amigo y digo, vos tenés idea de la cantidad de cosas que hemos vivido en nuestras generaciones. Hay muy pocas personas en el mundo que han vivido nuestros problemas, ¿no? Nuestra generación ha sido, no sé si, yo no diría beneficiada, pero ha sido protagonista de cambios muy, muy drásticos y seguimos de pie. Sí. Sí, sí, seguimos de pie. Pero creo yo que esto nos ha puesto a prueba al mundo entero. Porque hay países que han vivido situaciones muy complejas, muy difíciles. Y esto es tan global, esto es global. Entonces, creo que así todos no hemos vivido nada, ¿me entendés? A comparación de otros. Para mí, este es mi punto de vista, ¿no? No hemos vivido nada en el sentido de que nosotros hoy tenemos la posibilidad de estar en casa calentito, comiendo, ir hasta la despensa, comprar, volver. Sí hay situaciones complejas que la gente pierde negocios, no tiene trabajo, no tiene un montón de cosas, yo ya lo entiendo. Y algo que no te respondí antes, y lo quiero dejar claro, sí se puede vivir de la música y para la música. Sí se puede. Está. Yo pude, yo puedo, mis compañeros pueden. Sí. Pero sí puedo decirte eso, ¿no? Que, que... Lo que pasa es que también nos tienen que enseñar, de chiquito volvemos a lo mismo, a que la música, el arte, es un trabajo. No es un pasatiempo. Sí, sí, sí. Empieza como un pasatiempo y termina siendo un trabajo. Y el ensayar, el entrenarse todos los días, como digo yo, el vocalizar, el que, el todos los días, saber, a ver si podemos hacer esta, esta variación. Aquello es un trabajo que lleva horas, muchas horas. Y la gente eso no sabe, ese esfuerzo que vos como artista lo tirás arriba del escenario en una hora y media, dos, te lleva años hacerlo. Y la gente no, no tiene la dimensión de eso. Por eso es que, para eso es esta charla, ¿no? Para explicarle a los demás de que, muy lindo los carlenes arriba del escenario, pero todo lo que vino de antes, todo lo que contaste vos, toda esta historia, ha tallado eso que está ahí arriba del escenario, ¿no? No es casualidad, es causalidad. Sí, nunca, nunca uno piensa dónde puede, sí tiene el anhelo. Nosotros arrancamos siendo tres personas, viajábamos con nuestro querido amigo y recordado Eduardo Cagliani, que nos llevaba en su Falcon, para todos lados. Antes no había, llegabas a un festival o a una peña, porque no había tanto en la Pampa. Hablo de la Pampa, ¿no? Sí, sí. Y el artista de Pampeano, digamos, llegabas y nos sentábamos ahí, comíamos, hacía un frío que se rajaba la tierra, porque antes los clubes... Y el mejor sonido que había era el sonido de cultura, me acuerdo, en esa época. Cantar con el sonido de cultura era como hoy cantar, ¿viste?, con Malespina, ¿no? Que era el sonido más grande de ahí. Claro, claro. Por ejemplo, digo, entre ellos, pero por nombrar uno. Y hoy, somos doce personas con un micro de gira, donde vamos todos durmiendo, donde vamos todos calentitos, donde llegamos y vamos a un hotel, donde llegamos y nos esperan con un asadito, o donde vamos, una comedia típica de la región, donde nos cruzamos con los colegas y vemos el micro del chaqueño de Sergio Galleguillo, vemos el micro de los Caldeni, nos llena de orgullo. Claro, claro. Y ese anhelo lo teníamos, fue creciendo a medida que pasó el tiempo. Y hoy estábamos muy agradecidos con el afecto a la gente, ¿no?, el cariño. Sí. Yo te voy a decir algo como espectador y como observador de ciertas cosas, ¿no? Los Caldenes tienen un solo techo, y el techo se lo ponen ustedes. A medida de que ustedes quieran, el techo va a ser estrella, ¿no? Porque de la manera que han evolucionado, hay muy pocos grupos que han evolucionado en el país como ustedes, ¿no? En tan pocos años. Hay algunos que explotan y se estancan, y hay otros que van subiendo escalón por escalón, escalón por escalón, y son ustedes, ¿no? Y la escalera es media larga, yo te diría que no están ni en la mitad. Así que, de mi parte, un orgullo terrible que sean de la pampa, y que lleven nuestra música, porque en todos los festivales que ustedes hacen, meten alguna cancioncita de nuestra pampa metida ahí, ¿no? Me sale en la cabeza huella día y de vuelta, y tantas otras, ¿no? Sí, 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 porque somos eso. Igual, debo confesar, y perdón que te interrumpa. No, 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 por favor. Que nosotros hemos sido muy cuestionados, porque nuestro repertorio no es netamente pampeano. Pero de nada sirve, y yo lo he visto, artistas, cantores pampeanos, que viven haciendo canciones de la pampa aquí en nuestra región, en nuestro círculo. Y a veces estos son más pampeanos que el río Atuel, pero hacen 100 kilómetros fuera de la provincia y terminan siendo tachacarera. Yo lo he visto. Sin criticar. No, no, por supuesto. Nosotros nunca nos pusimos una máscara. Nosotros, nos gusta la huella y vuelta, la cantamos. Nos gusta Milón Gabaya, la cantamos. La pampa es un viejo mar, la cantamos. Por Dios, que es tema, ¿no? Estás nombrando todas porquerías. Entonces, no necesitamos, para punto de vista, tener un repertorio de 12, 15 canciones de la pampa cuando sentimos cantar y sentimos que a la canción no hay que alambrarla. Qué linda frase, qué linda frase. Marcos, vos sabés que ayer cuando te llamé a la mañana, después me fijé en el teléfono y tenía el teléfono tuyo que me lo habías dado hacía 10 años. Pero, che, cuando te llamé, dije, ¿de qué voy a hablar con este muchacho, no? Porque Jabuel de los Crioyos se trata de oficios y yo creo que vos tenés un oficio y un trabajo que me lo acabás de recalcar y de esta charla decírmelo que es el cantar. Entonces, yo quería rescatar que el oficio de la música, el músico, es un oficio también que están puestos en cuestión, ¿no? De que sos vago, no cantás, ¿cuándo vas a trabajar? Bueno, y digo, hablar con Marcos y contar su vida nos va a ayudar a deshaznar un poquito más a nuestra gente. Y lo he superado y lo he superado yo, por lo menos con creces a lo que yo pensaba hablar con vos. Y hemos hablado muy poco de la música, de lo que ustedes hacen, de eso se trata, ¿no? De hablar más que nada de la gente y tener un ejemplo y una bandera a seguir. Ya llevamos una hora hablando y lamentablemente Jabuel de los Crioyos tiene que durar ahí un horito, un horita cortito para que no se haga tan largo, ¿no? Así que, de mi parte, agradecerte, agradecerle a los muchachos, a Carlos, a Julio y a todos los que tenés atrás, que son unos músicos excelentes, que hagan y que nos hagan representar tan pero tan bien en todos lados donde van, ¿no? Yo que tengo la suerte de andar por el país, he andado bastante, soy bastante andariego, los conocen desde Ushuaia hasta Salta. Y eso no es fácil, eso no es fácil. Hay muchos cantores pampeanos que vienen cantando hace 50 años y, como vos decís, los conocen en la pampa y dando vuelta, porque tenemos poca difusión. Así que, soy un agradecido de parte de Jabuel de los Crioyos, darte las gracias de sobremanera. Sabés que la admiración que te tenemos como pampeano y el respeto. Así que, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y si querés dejar algunas palabritas para los que vienen de atrás, me encantaría, ¿no? Bueno, agradecerte por tus palabras, yo simplemente cuento mi historia de vida, mi forma de ver algunas cuestiones que puede la gente estar o no de acuerdo, pero es mi forma, es lo que me pasó, no la puedo dibujar, digamos. En esta vida, en la vida misma, no todas son cerezas, ¿no? Hay algunos limones en el camino. Simplemente decirles que nuestra provincia de La Pampa, que es una provincia joven, es una provincia donde todavía tiene mucho por aprender, mucho por reconocer. Hay muchos artistas, cantores que no están reconocidos como deberían. Y eso es lo que uno quiere cambiar con el tiempo, si uno quisiera, como anhelo. Y ahí está, digamos, el mensaje, ¿no? Los sueños, los proyectos, los negocios, la familia, la vida, se construye. Parecen palabras recontradichas, pero cuando uno las siente carne, cuando uno las implementa de verdad, cuando no es la humildad falsa, cuando no es el yo, deseo, me gustaría, sin buscarlo. No hay que buscarlo, hay que desearlo, hay que trabajar. Si no trabajamos, nada llega fácil. Y lo que llega fácil, se va fácil. Así que, bueno, sencillamente tener esperanza, y vamos a estar todos en poco tiempo abrazándonos. Y seguramente nuestra provincia, La Pampa, va a estar en el lugar que se merece musicalmente, porque tiene muchísimo, pero muchísimo talento. Así que, gracias, hermano. Y te agradezco muchísimo esta posibilidad en nombre de Carlos Villanueva, de Julio Báez, mi compañero. Así que, muchas gracias. Todo lo que dijiste, sos ejemplo viviente y palpable. Y, por eso, nuestro agradecimiento y, por supuesto, un saludo a todos, los que integran los caldenes, principalmente a ustedes tres. De más está decirte que, de este lado me tenés para lo que necesites. Y, bueno, como siempre, Jaguel de los Criollos, se llena el pecho de orgullo y de alegría por tener gente que habla de esta manera y enseña de esta manera a los demás, a los que vienen de atrás. Te mando un abrazo enorme. Y, bueno, muchísimas gracias. No tengo más que decir. Gracias, hermano. Muchas gracias. Siento el silencio en la casa La indiferencia en el aire que recuerda y castiga por tantos errores. Si pudiera curar y arrancar tus temores, demostrar que te amo y sentirte a mi lado. Puede que ya sea muy tarde y al fin decidirás marcharte. ¿Cómo fue que murió el amor, salvemos aquello que una vez nos unió, con llanto en los ojos y el dolor de mi almohada, no restringo mi calma solo por volver? ¿Cómo fue que murió el amor, salvemos aquello que una vez nos unió, con llanto en los ojos y el dolor de mi almohada, digno mi calma solo por volver? A beber el sabor, el sabor. ¿Cómo fue que murió el amor? ¿Cómo fue que murió el amor, salvemos aquello que una vez nos unió, contra tu corazón? Va muriendo los besos de frío en tu boca, voy buscando la plaza de aquella mirada. Nunca dejé de amarte, solo olvidé cuidarte. ¿Cómo fue que murió el amor, salvemos aquello que una vez nos unió, con llanto en los ojos y el dolor de mi almohada, no restringo mi calma solo por volver? ¿Cómo fue que murió el amor, salvemos aquello que una vez nos unió, con llanto en los ojos y el dolor de mi almohada, designo mi calma solo por volver? A beber el sabor de tu amor, ¿Cómo fue que murió el amor? Cómo fue que murió el amor... Cómo fue que murió el amor... Gracias por ver el video